Hoy es un día muy especial Porque Willy no quiere dar una lucha chica, sabe que no se grita Lo mejor que me ha avanzado en mi vida Fue sacarme la bonita a mi bicicleta Horas que a chuva, a chuva en un final Y la chica se derrita cuando el bebé empieza a solterrar Y la chica se derrita cuando el bebé empieza a solterrar Y la chica se derrita cuando el bebé empieza a solterrar Lo mejor que me ha avanzado y escribo en un final Y la chica se derrita cuando el bebé empieza a solterrar ¡Gracias! 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 Loca, loca, rodilla en Peladán Loca, la loca, de rua en la calle Loca, loca, patrias en el niño Loca,' loca, soiesan del aire ¡No puedo jugar! ¡No necesito! ¡No necesito!